Queremos unirnos y de acuerdo juntas bendecir la vida de este bebé que está creciendo, que se está formando adentro de Sonia. Queremos bendecir su desarrollo. Y cada uno de los días que restan por delante, Señor, hasta que Él pueda venir acá, hasta que pueda ver la luz y estar acompañando a Sonia. Sonia. No, lo vio hace dos días. ¿Qué tal el trabajo? ¿Volves?